Si estás pensando en comprar un terreno o un chalé en las zonas rústicas de Chiclana, esta información sobre el Plan General de Ordenación Municipal, o PEGOM de Chiclana, es oro puro para ti. Ayer se publicó el avance de este PEGOM, y este es un hecho muy importante. ¿Por qué? Te cuento 7 beneficios fundamentales, todos para ti. ¿Preparados? Uno, claridad y transparencia. Gracias a la publicación del avance del PEGOM, que puedes consultar en la web del Ayuntamiento, y aquí abajo en la descripción te pongo el enlace directo, tendrás acceso a información clara y detallada sobre qué terrenos son considerados suelo rústico. Eso te evita sorpresas desagradables y te permite tomar decisiones informadas desde el principio. Dos, planificación a largo plazo. El PEGOM te ayuda a entender cómo se planea el desarrollo de la zona rústica en el futuro. Eso es crucial si estás pensando en comprar con una visión a largo plazo, ya que sabrás si tu terreno tiene potencial para construir en el futuro, o si estás destinado a seguir siendo suelo rústico. Tres, reglas del juego. Sabrás exactamente cuáles son las reglas del juego, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en suelo rústico. Por ejemplo, entenderás que no se permiten partilaciones urbanísticas ni cuotas por endivisas, lo que te ayuda a evitar infracciones y problemas legales. Cuatro, potencial de desarrollo. Si estás interesado en construir en tu terreno en el futuro, el PEGOM te indica las condiciones necesarias para hacerlo. Solo los terrenos en contacto con la ciudad consolidada podrán ser considerados para poder edificar en un futuro próximo. Esto te da una ventaja estratégica al elegir la ubicación de tu compra. Cinco, información sobre trámites. El documento también te explica qué trámites y procesos serán necesarios para poder construir en suelo rústico a medio o largo plazo. Estar bien informado sobre estos requisitos te permitirá planificar mejor tus inversiones y proyectos. Seis, consulta pública y participación ciudadana. Sabrás cuándo y cómo podrás participar en la consulta pública para presentar tus sugerencias y opiniones sobre el PEGOM. Eso te da la oportunidad de influir en el desarrollo y planificación de tu entorno. Siete, prevención de inversiones no viables. Evitarás invertir en terrenos que, por ley, no podrán ser desarrollados a corto plazo. Eso te ahorra tiempo, dinero y frustraciones, garantizando que tus inversiones sean viables y seguras. Puedes acceder al avance del PEGOM en el enlace que te pongo en la descripción, que te dará toda la información necesaria para tomar decisiones estratégicas, evitar problemas legales y planificar tu futuro próspero en las zonas rústicas de Chiclana. Así que no pierda la oportunidad de revisar este documento y maximizar los beneficios de tu inversión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no olvides suscribirte a mi canal para más consejos y novedades. Hasta pronto desde Chiclana, la frontera.